Hola, ¿cómo están? Es un nuevo video y bueno, como les planteé al final del último, el nuevo video es sobre cómo llegamos a Zakueta. Entonces nos acabamos de sentar en el micro y bueno, ahora en un rato vamos a empezar el viaje, vamos a ir a un par de paradas y después vamos a llegar. Es un viaje de 9 horas, no es tan largo como el otro que era de 20, un montón, no pasaba más. Encima que yo ya estaba un poco enferma, así que bueno, entonces antes de seguir, o sea, quería contarles que Karachi es hermoso, lo voy a extrañar un montón al lugar en sí y a las personas, o sea, mis tíos, o sea, los conocí por primera vez y son un amor, ¿me entiendes? Entonces, muchas gracias a Samarankal y Samrajala por todo lo que hicieron, por recibirnos también y, o sea, es la primera vez y, o sea, nos recibieron con las mejores ondas. También vamos a extrañar no solo al lugar, sino que a ellos y a sus hijas, nos hicimos re amigas, se estaban llorando cuando nos estábamos yendo, también las vamos a extrañar mucho. Pero vamos a tratar de seguir en contacto y a ver si cuando volvemos a Pakistán algún día, si Dios quiere, volvemos a Karachi, o sea, es un lugar re lindo, o sea, me encantaría volver y ojalá que sí. Entonces, bueno, ahora nos vamos a Cueta, falta poco para que arranque el micro, ya estamos sentados y todos estamos cómodos. Y, bueno, los vemos en un rato y les planteo cómo va. Estamos viajando de la capital de una provincia a la capital de otra, entonces estamos viajando desde Karachi, que es la capital de la provincia de Send, a Cueta, que es la capital de la provincia de Balochestán. Y, bueno, les quería contar que nos encantó Karachi, la pasamos recontra bien y, bueno, ahora estamos en camino a ver qué nos parece Cueta. Buenos días, ¿cómo están? Pasó la noche, nos levantamos y nos encontramos con las vistas de la provincia de Balochestán. Estamos acá. Aún falta para que lleguemos a Cueta, pero en un par de horas seguro que ya llegamos. Es re lindo el amanecer, es la primera vez que lo vemos entre las montañas. Cueta, 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 cueta Ahora estamos pasando por el Borán Paz que es un valle entre las montañas y está en alineamiento con la montaña de Toba Cacar. Este camino conecta Cueta con la ciudad de Sibi. Este camino siempre fue utilizado por mercaderes y gente que intercambiaba bienes entre sí hacia el sur. Además de esto, este pasaje se conecta con la provincia de Sint y la de Perjab también. Entramos a un túnel. Bueno, acabamos de llegar a Cueta y creo que esta es nuestra parada. No sé, me acabo de levantar, comimos un poco de papas fritas y nada, tomé agua y un poco de jugo. Estoy medio dormida. Es que bueno, digamos que no dormí de lo mejor, hacía bastante frío. Yo sentía frío acá adentro, así que no pude dormir muy bien. Aunque los asientos eran cómodos, se podía dormir, no había problema en los asientos. Pero había mucho aire acondicionado. Igual eso, o sea, tiene sus ventajas también porque tampoco queremos que haya calor acá adentro. Acabamos de llegar a Cueta y la familia de nuestra tía Maynmaso nos recibió con todas las buenas ondas del mundo. Y bueno, acá nos invitaron como a tomar el té y acá estamos. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.